Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cero y sean bienvenidos a un nuevo gameplay comentado más de Blasphemous 2. Más o menos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, porque en el capítulo anterior habíamos llegado acá a Veracruz, al mar de tinta. Y pues, nada, ahora sí, me decidí explorar bien el mapa y mirar nada más lo que llevamos. Casi la mayoría de zonas que permiten ser recorridas con lo que traemos ya están exploradas al 100%. Y de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, pues pueden ver, ya tengo la mayoría de rezos. Puedo estar preparados. ¿Qué hace este rezo? Con eso ya tenemos. También, pues durante la exploración encontramos diversos objetos, ¿no? Como sería el pergamino del anciano y también el pañuelo del anciana, que es para los dos viejitos que están aquí platicando en el palacio de los cetillos. También, por supuesto, un pedazo de enana para el NPC que está aquí abajito de la ciudad del santo nombre. Y una moneda que tenemos que ir aquí para entregarla. Solo que eso me va a llevar a otro lado. Me va a llevar a otro lado, pero eso puede estar interesante de ver. Así que lo que vamos a hacer es alcanzar este punto y después a recorrer el mar de tinta. Solo para que guachen. Porque esto... Ah, no. Porque es la procesión esta a la que ya habíamos ido. Pero pues ahora podemos llegar hasta más rápido. Porque somos unos capos para todo lo que tiene que ver con el desplazamiento. Además, estamos muy rotos. ¿No les parece? Yo creo que ya estamos muy OP. Y en el intento de enfrentar a Odon en este capítulo, esperemos que no se nos dificulte... Ay, miren. De hecho, ya puedo alcanzar aquí. Y si estas cosillas... Uno ni recuerda, o sea, pasa por ahí. Y dice, ah, sí, luego que regrese... Y ¡zas! Ya no regresa uno. Uy. Bien. Hablando de él. Estamos. Miren, son cosillas que... Y lo tapa la barra de vida. O sea, a lo mejor si pasas de manera despistada, que ya no lo viste. Uy. Yo les digo, es importante yo echar ojo siempre, siempre para que no nos pase nada. Y también, fíjense, justamente pueden ver los predios que ya están más altos. Es porque durante mi recorrido encontré a una de las hermanas que faltaban. De hecho, hay una que me falta por cambiar. Pero no... Pedí a seis mil y creo que no la llegué a conseguir. Ahorita cuando regresamos a la ciudad lo comprobamos. ¡Wop! Ay, miren, miren. Eso. Puras marcas de martirio. ¿Qué martirio, no? Ah. Creo que... Y son tres monedas. Esta es la segunda. Nada, nos faltaría una más. ¿Hola? Figura de la sinuosa bruma. Pagadnos con la falsa moneda. Claro. Ahora yaced en la fría piedra y dejad que la cortina negra os envuelva de tinieblas. Por su pollo. Por lo general yo no me duermo en un Uber, pero... Vamos a hacer la excepción. Ay, que está... Me gusta mucho. Hay un... No es fanart ni nada por el estilo. Hijo de su noche. ¡Coro de las arsas! Está bien, está bien. Creo que... ¿Cómo sabían que yo quería venir por acá? Pero a ver dónde llegamos. Porque si no me equivoco, esto nos desbloquea algo aquí. Interesante. Óyeme. ¿Qué no? ¿Era donde ya los habíamos topado una vez? No, porque estaba bloqueado. Ah, los habíamos encontrado como por acá. Creo. Pero pues desbloqueamos una manita. ¿Y el elevador? No hombre, será perfecto. Perfecto. Nada es que no lo vamos a usar. El camino ya lo desbloqueamos. ¿Para qué? Volver a usarlo si no vamos para allá. Así que... Pues esa parte del coro ya la usamos. Ahora vamos a ver las hermanas estas. Porque creo que justamente eran 6.000 lo que me pedían. Actualizar los predios. O no me acuerdo si ya los actualicé. No les... No les he hecho mentiras tampoco. Hermanas. Tributo para honrar. Ah sí, 6.000. Tenga, tenga, tenga. Miren, ahí vamos. Ahora podrás viajar entre predios. Uy. Todo lo que quería. Esto nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Y casi al nivel máximo. ¿Eh? Todo por una buena exploración. ¿Sí vieron? Sí vieron. Hasta yo me sorprendí. Hasta yo me sorprendí. Miren nada más. Qué chulada de predios. Qué chulada. Y ahora vamos... Ay, le puse a viajar a la ciudad. Avísenme. Bueno, como quiera. Nada se da para guardar. Vamos a viajar entre predios. Y llegamos de nuevo al mar de tinta. Cómo no. Y en fa, ¿sí vieron? En un periquete. Así que... Bueno, aquí pues ya saben. Tener especial cuidado con esto. Y hay que... Que dimos nuestro primer combate contra Odón en el anterior. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hija de su madre. Ah, que por cierto no enseñé tan bien aquí en el... Desde lo que tenía. Pero también durante la exploración. Pues ya desloqué el tercer nivel de la... Del ruego al alba. Como ya saben que nosotros lo usamos así, pero... Pero un montón. Un montón así de mucho. Ay, de hecho yo no uso SR. No, esperen. Ahorita que lo pienso el pacto de sangre, yo ni lo utilizo. Lo voy a utilizar. Bueno, en su momento, ¿verdad? No lo voy a empezar a usar tampoco. Lo que no me gusta creo era que bajara vida. Pero pues ya tenemos desbloqueado lo de... La habilidad que nos va a permitir... Hija de... ¡Órale! Lo que nos va a permitir estarnos curando progresivamente... Conforme nos atacamos. No, hombre. Es que miren qué diferencia en la exploración aquí. Tengo que hacer un vergo, ¿no? También tenemos esta nueva habilidad. ¡Pum! ¡Órale! Tengo que tener cuidado con el mojarro, no lo verás. Porque entre broma y broma, ya que se me baja en la mitad de la vida. Y nada más. ¡Ay! ¿Qué hay allá? ¡Miren! Con su madre. Sí llegamos, ¿no? A ver. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? Ah, olvidé. Y lo conseguimos así. Pero... Pero ya tendría que ver yo. De que lo conseguimos así, así se consigue. Pero... Ahí hay detallillos. Ah, ¿cómo es lo que se llamaba? Y vi el nombre de la... De la locación por estar... Dando plática. La catedral hundida. Ah, pues yo como que se llama la catedral. La antigua catedral ha emergido del oscuro mar tintado. Nunca creí que pudiera ver esto con mis ojos vidriosos. ¿Por qué el milagro ha esperado hasta ahora para hacerla emerger? Echad un vistazo a nuestro escaparate. Oh. Pero señor, ya no tengo dinero, señor. Ven. Nada de vuestro incuna lástima. Que también tupa. A ver. Vamos a ver. Eso, había algo que no me latió mucho de aquí. Era eso. Esos peces. Esos delfines. De por sí nunca debes confiar en un delfín. Ese es el consejo del diagnóstico. Ven a un delfín. Y eso. Ven a un delfín, desconfíen de ellos. Ah, amigo mío. Bueno, detalle. Desconfíen de los delfines. O huevos. Ya por seguridad. Entiéndanme. Bácala. Y. Ok. Nada más que aquí. Tenía las de estas tres de fuego. Pero ahorita ocupo que. Que lleguen más lejos, ¿no? Así que. Por única vez. Vamos a cambiarla. No me acordaba. No me acordaba que si eso es mi defensa. Pero. Ahí vamos. Pues a. Lo principal. O sea. Sí explorar la zona. Porque aquí. Seguramente. Este otro nivel de. De serviento. O de. Luego al alba. No recuerdo bien. Pero por aquí debe de estar. Pero la misión principal. Va a ser llegar con. Odón. ¿Debe haber algo? Nada más era de chocolate. Obviamente llegar con Odón. Pero. Lo que se pueda ir desbloqueando. Pues lo vamos a sacar. Que si no. Tardo o temprano. Ya saben. De que se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Si uno quiere completar el final. El final del Davis. No. Pero es que bien. El aturdimiento. Lo tenemos tanto. Bien. Y se. No puede reaccionar. Ante los efectos que les hacen. Bien. Bueno. Ese sí. ¿Verdad? Pero. No. No le hice un ataque normal. Le hice. Un verso. Se llama. En otra marca de martirio. Eso. Uy. Aquí vamos a tener algo. Pero no hay un Rediuta. Aquí. Aquí. Excelente. Uy. Eso. Ok. Entonces Movemos esto hasta acá ¿Puedo tener una base para pegarlo? ¿O no? No es la cuestión A ver Esperen un momento Oh, yo creo que ¿Sí, no? Así, perfecto Perfecto Miren Ay, eso que ni tenía ganas de encontrarlo Porque si tenía ganas Hasta más rápido todavía Veredicto, nivel 3 Y yo creo ya para el final Si vamos a estar maxeados A ver, a ver Bueno, pues no hay necesidad Lo que ahorita no estoy seguro Es si de una vez regresamos Nos curamos así para ir a tope Por si nos da Que el sentimientillo De que vamos a encontrar Odon Va a encontrarmos ahora Y ahora es muerto Y huevos Nada Adiós Ok Ah, miren Eso pues ya como Como habrán notado No, digan Era lo que les decía Justo, justo por eso Bueno, ese fue error mío O sea No voy a tapar tampoco yo Pero Hola señor No nos diga nada Nada más venimos de paso La verdad No recuerdo bien Pues allá tenemos eso Pero Si les soy sincero No creo que los tapemos así Sigamos a explorar por este otro lado A ver chance Y llegamos a Ya me acuerdo que era Vamos por donde habíamos venido Era lo que yo Ya estaba diciendo Desde un inicio No sé Por esa ruta Y a ver a donde nos llevo Dos delfines La voz Dos delfines La doña esta Ah, no Pues olvídenos Vamos bien Vamos bien Bueno, nada más de acá Podemos bajar Podemos bajar desde aquí Ya es lo que es este ascenso Ya me ha sido visto arriba Esa es la opción La opción dos Ir por nuestras cosas Por ahí no había ido Sí Porque no puedo ir Por eso no había ido por ahí La opción dos Es ir por nuestras cosas Sí, directo de una Con la intención No, ¿saben qué? Me queda de paso Digo Sería como que muy No sé Sería como que Muy equis Bueno, es que tampoco Me fijé mucho Si sí lo podré desbloquear Ya Pero es que sí Sería como que muy equis De Ah, vieja, pino No voy a desbloquear Este camino Para hacerme subir más rápido Prefiero seguir muriéndome Hasta que No, sí vamos a hacer eso Sí lo puedo hacer Anda Ojo ahí ¿Y eso qué me...? Ah, ya vi ¿Estamos? Ahí estamos Ay, miren Una mano A ver Antes de que llegue El delfín Antes de que llegue Saben que son de los enemigos Más castrosos Aquí Por eso los meten Ya son todos Otra vez Usted, señora No, ¿saben qué? Tonterías las gustas Perverso Uy Me dio miedo Sí, sí, sí Me dio miedo Lo admito De hecho Ay, pues así lo puede estar Esquivando De pura chiripada Me mató antes, ¿eh? Ahí estamos ¿Qué desbloqueamos? ¿Qué desbloqueamos? Ay, un cáliz Ornamentado Uy, uy, uy No está 10 de 10 Nada más Que para evitar Cualquier cosa Vamos a curarnos Hola Hola, hola Me va a ver por aquí Seguido, señor No se preocupe Señor Homer Ahí llegamos Y A seguir subiendo Era todo derecho Ah, de hecho La otra vez Vi un meme Del Silent Hill Y sí Pues nada Era Nada más para ser Viste de la manera En la que se abrían los mapas Que das un paso Y lo revisabas De cierta manera Así andamos ahorita Nosotros Por ahí Ya me había pasado Todo por arriba Todo por arriba Y después Hasta acá No Deja de su madre Así se debía hacer Era lo que quería hacer Antes Que no me saliera Era otro business Verso Eso Me equivoqué Ah, no se murió Perdón La verdad No les voy a mentir Sí se me olvidan Esas segundas habilidades De las armas Es que Uno Se enlena Y Y pues ¿Cómo? Miren Miren ¿Sí vieron? Y Válgame Válgame Bueno Pues ya ¿Había un gemero por acá? Ah Aquí no era Era este Por abajo Tengo que ir Ven Sí me perdí Ah Ok Me encontré Me encontré Ay Listo Sin mayor complicación Es que A lo mejor Las otras zonas Sí las llegué a explorar Mejor En la primera run Pero este mar De tinta No sé Si no me gustó O no sé La verdad Siento que fue De los que menos Le dediqué a explorarlos Hace un ratillo Porque bajé Para allá Tengo que regresar Por otro lado Y allá Pues está bloqueado Por los querubines Así que Debe haber un camino Acá Opuesto Es esta Bajada Tengo que llegar Allá abajo Pero sí podré llegar Desde acá A ver A ver Amúntenme A ver Amúntenme No Tal vez Tal vez Tal vez No O por eso No me gustaba Porque me perdí Bueno Farmeamos marcas De martirio mínimo Pero Pero ese tampoco Es el objetivo ¿Verdad? A ver Entonces Hemos dicho No Pues bien Ya es toda Debe haber algo aquí Que no Esto es Porque para llegar A esa parte de allá Llegar por abajo Llegar por el otro lado Por acá Pero aquí está Odón Tengo que dejar por acá ¿Crees que ya está tapado Por los querubines? Hay algo que no estoy haciendo Algo que no está Bueno Los querubines ¿Verdad? Pero ¿Por qué no lo estoy encontrando? Ay que pena Me perdí en un gameplay Que penilla Que penilla Vamos a revisar Otra de estas partes De acá Que lo bueno Es que llegamos también Por seguridad Yo digo Bueno es que regresamos Ixofacto Bueno es que los querubines A mi me suenan mucho De que Están en esta zona Pero también puede ser Que nada Me los pase por ir rápido Por preocuparme más De De los enemigos Que lanzan delfines Creo que De esta wea Aquí ¿Por qué habíamos dicho Que no? Estaba eso Y no hay nada más aquí Para desbloquear Uy Si me atrapó Casi 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 Les digo eso es Ya ir con los querubines Saltando Por aquí Me voy a bajar ahorita Y ya regreso A la zona No estaba antes Pero aquí Oh Espera Espera Es que replantea el camino De que llegamos con Odón Llegamos Ahí estaba eso de allá Es que por ahí Vamos a llegar desde este lado Por este lado Esos dos lados Están bloqueados Me imagino Que por ahí se llega Ah amigo Una disculpa Ok O sea Está bien Pero como yo soy el distraído Les digo Lo mismo que les decía Con las Recompensas Que están abajo De la ciudad del santo nombre Es que uno se pierde O sea Si no tiene cuidado Ya se pasó la recompensa Y vamos Ahora el perro Ya hasta ahí llego Hasta ahí llego uno Arriba que los conozco Uy Tu que Uy Uy Pero miren A cien fa Día diez mil Lágrimas De enmienda Uy A ver Izquierda Derecha No sé un caminito aquí Uy El perdió Ya llegamos con dientón Digo con odón Ya Ya se eliminaron No Que bonito Que bonito Ya tiene más color esto Y miren Una manita Esto nos va a ayudar Muchísimo Bueno No tanto Saben que Olvídenlo Ya las manitas Muy equis Ya podemos viajar Entre los perdió Vamos a ver Que hay arriba Porque no queda Voy a ser de Malasca Y si hay algo chido Y yo diga No No voy a ver Y vemos Y vemos La morra La morra La morra La morra La morra Es esto de aquí Resistencia Esto si me interesa A ver Este lo voy a cambiar Por este Porque odón Hace daño físico Y creo que Que ya no Daño físico Ah Yo creo que Si lo va a dejar Yo creo que Así Puntos de martirio Conseguimos Trampas No Pues yo creo que ya Ah Ya con eso No Con eso Estamos 10 de 10 Aquí nosotros Aunque la verdad Podría A ver Todavía más preparado Llevar el cáliz Con la señora esta Obtener ese Un poquito más de vida Eh Va a ser la opción Si no lo derroto rápido Lo voy a hacer Que Bueno O sea No hablemos antes de tiempo Odón Te invoco Ah Si me gustaría que hablar Uy Ah Si era de la lámpara Hijo de su madre Estuvo bien La verdad Jugó ahí bien Odón No más Esa fue culpa De nosotros Aquí Esta no lo voy a mochar Esto si ocupaba Que lo vieran Pero Ya vimos Que Odón Si es rayo Elemental Que yo creo Y no se porque Tengo el de los pinchos En primer lugar Pero Vamos a cambiar Lo elemental Y creo que tenía Una que A rayo de relámpago También los retablos Yo bien Gracias Y es para que Tuviera desbloqueado La mayoría Bueno Tengo desbloqueado La mayoría Pero no los uso Ok Segundo intento Odón Ah si vieron Estaba parado ya En la cima De la catedral Estamos Dos golpes Ay que Tonto Uy Vamos ahí Vamos ahí Muévete Y es que Está más fácil En el primero Enfrentar Vela No Me hizo todo el combo Me hizo todo el combo Que la verdad También como estoy viendo A ver No ya Centrémonos Centrémonos Esto no puede ser Como con Con esta Esto no puede ser igual Que lo que nos pasó Con esta ¿Cómo se llama? Con veredicta Así que Vamos a Prepararnos Primero vamos a viajar Entre predios Obvio Nos dámonos A la ciudad Para eso está Digo Nos damos a la ciudad Del santo nombre Ahorita estoy seguro Que llego Y me voy a volver A poner mi mouser Pero Hola Y vamos a Aumentar el tablo Si Dime que puedo Meter otro Según yo puedo Aumentar uno Más No Nada más va a ser Uno Así que Con eso Estamos bien Ahora venimos Ah En los equipos Me había olvidado Abre retablo Y vamos a meter Vamos a meter De los que he desbloqueado ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Con cuál lo vamos a vencer? Más bien Aumenta la probabilidad Crítico al golpear Con un arma Ay es que esta me gusta Pero La voy a romper Bueno ya Si no Si la rompe Ni modo Ni relámpago Daño misma Daño místico Aumenta la probabilidad De golpe crítico Al usar plegarias Vamos a poner este Pero porque Que las manos La técnica Va a ser Tampoco nada O sea Daño místico No Va a ser este O sea Daño místico Alrededor Esta va a ser La estrategia Por eso Necesitamos Que haga más Daño de eso Ahora Vamos a meternos Un Chocito De vida Pues más que nada Para ir Tranquilos ¿No? O sea Para ir Así Relajados Para también Evitar Las sorpresas Medio Medio Sorpresas ¿No? A ver Traer cáliz Y se lo damos Eso Un poquillo más Un poquillo más No está mal Ok Ahí vamos Ahí vamos O sea Ya Bueno Más bien Ya regresamos Con Odon Eso fue todo Lo que queríamos hacer Es igual ¿No? Así mismito Pasa en los shonen Creo Más o menos Así es en los shonen Sí Y sí Yo sí recuerdo Y ahora Volvemos Nos curamos De una vez Nos curamos De una vez Perdón Una disculpa Pero esta es la buena Lo presiento Oh, miren Has obtenido Esfera imperfecta De culpa Esto es conforme Avanzamos en la historia Me complace Me complace veros De nuevo Pelitente Sois testigos De la libre bruntad De vuestra propia culpa Ay, perdón No, yo creo que ya estamos De maravilla Sí Estamos de maravilla Daño elemental Y daño eléctrico El daño elemental Engloba lo que es No, engloba todo Sí Ahora Viajar Entre Previous Y nos vamos Ahora sí Y a las puertas De lodón Miren, sin querer También exploramos Casi todo Las dos salas No exploramos Pero Catedral hundida A ver Ahora sí Bueno Ya que estamos 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 ¿Qué hace? Daño base Es el 1061 Esto me interesa A lo mejor Vaya haciendo Unas combinaciones Ahí medio Pasadas de lanza Jodón Madre Su madre No Ah, verdad Pero sí Van a vender Un DLC En vez de que Arreglen Esto del audio No Un DLC Fin O a lo mejor Eso mismo Viene con el DLC Ahí no salte Mucho Es que también La estrategia No Ah Miren, ahí viene Es que también Este gato Se queda mucho tiempo Parado En donde está Ok 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 No, digan Ay, es que Es que esto lo hice Porque se nos fue el audio Durante el combate Así no está épico Ganarlo O don Estarán todos de acuerdo Es que Ay A ver Vamos a esperar Un poquito A que se cargue A que procese El audio Vamos a agarrar esto De una vez Porque si Nos siguen matando Nada más va a crecer Esa madre Ah, ya No se quiere escuchar Que no suene Que no suene Porque así como que Uy Ahí está Nada No, pues yo no tengo Uy Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Uy Ay, eso no lo vi Pero voy a morrarte bien ¿No? No Se lo quité Uy Me salvó Un frame Un frame Fue lo que me salvó Ay, como quieras Ya te gané No es cierto No es cierto No hay que decir eso Hasta que ya esté En el suelo El vato Era broma O don Era broma No te he ganado Pero si sigues Y mocando Estas madres Te juro que Ah Miren Miren Ahí Hasta se me sale Un gallo De lo spammero Que está Vamos a aguantar Voy a tener que poner Música Por arriba Del combate Bueno O sea Lo justo Es lo justo ¿No? O sea Creo que los dos O don y yo Spameamos Pero Uy Cúrate 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 Ay Todavía hago eso Una vez No Ahí estamos Hora de perro No se te ocurra Hacer eso Uh Sin música Lamentablemente Ahora si yo voy a poner Arriba de esto Porque Ay Y tres puntotes De martirio Miren nada más Pero no Qué gozaba Haber escuchado La canción de aquí Pero Qué se le va a hacer ¿No? Qué se le va a hacer O sea Team 17 Y a The Games Kitchen Le alcanza para sacar Edición coleccionista Le alcanza para sacar DLC Edición física Y no arreglan El bug del audio De hecho Todavía tiene el bug El primer juego Yo nada la digo Pero bueno Dios mío Dios mío Paloma Que del azabache Tomáis el color Abandonada ahora Vuestra cárcel de oro A ver Dios Y eso sigue siendo El sueño astral Es representación Espiritual Ay Miren nada más Nos queda de paso Dios mío A ver Mucha luz Así de iluminados Son los caminos Del milagro Ya nos faltan Dos Palomas Y por aquí Ah ya Por aquí regreso Regreso sano y salvo Y por aquí llego A la siguiente zona Por aquí me debo meter Tengo que dar la vuelta Subo por aquí Y regresamos A donde todo empezó Ya casi para acabar No digas Cosas Ahí pude haber muerto Están de acuerdo Pude haber caído Bienaventurado Podéis echar un vistazo Ah yo pensé Que me iba a decir Te la rifaste Mental resistencia Al daño de mí Es No pues aquí Vamos a llevarnos Este Porque no quiere Para que no diga Que no le compramos Nada Ajá Ahí está mi Homer Pero Después de un intenso combate Yo creo que justo por aquí Lo dejamos En el día de hoy Yo creo que hicimos Varias cosillas Varias cosillas También yo creo que La quest de los ancianos Ya tenemos para completarla Esa la hacemos Al inicio del siguiente capa ¿Qué la vamos a hacer? Y ya después Recorremos Esta zona de aquí Que es la penúltima zona Bueno Antepenúltima Por ahí Zona del juego Estamos Casi Casi Nada de completarlo De nuevo Yo sigo explorando Para seguir obteniendo Ahí cosillas Y pues ya en el capítulo final Sacar el final verdadero Que claro Les voy a ir Narrando y contando todo Para que lo podamos sacar Todos juntos Antes de la llegada Del DLC Que antes pensaba Que no llegaba Porque no sabía Que tan seguido Iba a subir los gameplays Pero De que llegamos Llegamos Todavía falta para el 31 Y esto Ya casi está Ya casi está Es 73% Completado Y explorado Así que Sin nada más que decir Espero que el gameplay Del día de hoy Les haya gustado Ya saben que sea así Recuerden dejar un muy buen me gusta Y compartan con sus amigos Para seguir creciendo más Como esta Asombrosa comunidad Que estamos formando Porque así Lo demandan Los caminos del milagro Así que Sin nada más que decir Nos vemos la próxima Y adiós Ah que la Ah huevo Ah huevo Ah hombre Que capos